Y la Cámara Forestal Dominicana ha dado a conocer los retos que afronta el sector con Mirasal 2020, producto de la sequía y otras situaciones en las que no hay falta de política de apoyo de parte del gobierno. El presidente de la entidad, los de Villas, se marcó de un panel en el que participaron actores. Yo diría que el mayor reto que tenemos es la percepción y la falta de conocimiento por la sociedad de los beneficios del sector forestal, y peor aún, de los riesgos y daños que causaría no apoyar el sector. Los riesgos, por ejemplo, de que sustituyan los bosques por otros usos no sostenibles, pero que nadie cuestiona. La actividad realizada en Santiago se trataron temas como la importancia de una normativa para el sector, visión y retos desde la perspectiva de los subsectores de la Cámara de Foresta Dominicana, así como la importancia del fortalecimiento institucional y cómo lograrlo.